Que los niños no se instalen todas las vacaciones de invierno ante el televisor o un videojuego es cada vez más difícil para los padres, pero no imposible. A las clásicas opciones del cine o los espacios al aire libre, en Iquique existen opciones diferentes que pueden entusiasmar a los más pequeños y también a sus padres. Una de ellas es la que ofrece la Asociación Cristiana de Jóvenes, IMCA. Tenemos baile, entretenido para las mamitas, danza árabe para las pequeñas, tenemos karate en dos ramas, Kikuchin, Chotokam, y también tenemos salsa, bachata, y los espacios están facilitados para la comunidad para que vengan a realizar cualquier tipo de actividad. Los valores de los cursos fluctúan entre los 20 y 25 mil pesos mensuales, y también se imparte yoga, a la que pueden asistir niños, y un taller de liderazgo dirigido a jóvenes desde 14 a 18 años. En tanto, en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por estos días se realiza el concurso de fotografía patrimonial Captura tu entorno, dirigido a estudiantes y sus profesores. En el cual los niños de quinto básico a octavo básico pueden participar en esta categoría, y también de enseñanza media, o sea, de primero medio a cuarto medio, y entregando fotografías ya sea digitales o análogas, hasta el 12 de julio. Este concurso ya es la tercera versión, y se va a desarrollar, digamos, en todas las regiones del país. El año pasado, el segundo lugar lo obtuvo el estudiante quiqueño Sebastián Soto, de un total de 600 participantes. La temática general es libre, sin embargo, la idea es que la fotografía pueda representar su entorno, su región, su ciudad o su barrio, que haya algún lazo, digamos, del lugar donde pertenece, digamos, el alumno, o la niña o el niño, y que finalmente la creatividad es lo más importante. Con estas alternativas, queda demostrado que los niños y jóvenes tienen interesantes opciones para disfrutar sus vacaciones de invierno de un modo diferente. Gracias.